¡Suscríbete al canal! Es el juego de Bigfoot, boludo. De Bigfoot, de pie grande. ¿Qué me hago en inglés, boludo? Ok, ok. Uh, está bueno el juego, eh. A ver, ¿qué carajo tenemos por acá? Uh, ok. Dame rifles, dame rifles, dame de todo. ¿Qué se escuchó de atrás? Dame cámara. Ah, me llevé de todo, boludo. Uh, la PC Gamer, boludo. La PC Gamer. Ok, comida necesitaríamos, ¿no? Nada, vamos a... El juego supuestamente... Supongo que se trata de... De encontrar a pie grande. Eh, pero no sé qué hacer, boludo. Tengo un dron. Me voy a dejar el dron acá, a ver. Voy a ir al pedo del dron. Lo agarro, lo agarro. A ver qué cosas hay más. Agarro de todo, ¿no? Una trampa. ¿Qué tengo que hacer? Uy. Esto no serán... Esto no serán hongos alucinógenos, ¿no? ¿Dónde ponemos la trampa, boludo? ¿Dónde ponemos la trampa, gente? Yo voy a poner... ¡Ay, qué carajo! ¡Uy, qué carajo! Amigo, no. No lo quiero matar, amigo. No lo quiero matar, no lo quiero matar, no lo quiero matar. Amigo, ¿qué acaba de ser eso, amigo? Me acaba de sacar una banda de vida. Ok, vamos en busca de pie grande, loco. Pie grande. ¿Dónde estás, pie grande? ¡Salí de tu cueva! ¡Asqueroso! Ok, se hizo de noche. Ok, ok, ok. Voy a poner... ¿Qué es Signal Flare? ¿Qué pasa si tiro esto? ¿Qué es esto? No veo nada, boludo. No veo nada, gente. Voy a morir. Bueno, yo no sé. Voy a dejar una trampa acá, fue. Put meat. Ok, voy a poner carne. Ahí está. Ah, y acá hay cámaras. Ok. Voy a agarrar esta cámara. Voy a poner la cámara acá. Ahí está. Voy a poner acá. Y ahí sí, pie grande. Pisa eso. Es tremendo agobir. Ahí está, pie grande. Vení para acá, vagón. Plantate, pie grande. Pie grande, pero los huevos chicos tenés, eh. No te animás a venir. Acá hay un puente. Amigo. Escucho pasos, boludo. Amigo, veo algo. O estoy flasheando. No, no, da miedo, da miedo, da miedo, eh. Voy a poner acá una trampa. Lo pongo acá. Y voy a poner una carne. Y voy a poner una cámara acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, perfecto. Ok, se está haciendo de día. Chill, 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 tranquilos. Creo que me voy a mi casa. A ver dónde está mi casa. ¿Dónde está mi...? Amigos, se acaba de escuchar un ruido. Eso porque la cámara captó algo, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo me veo las cámaras? Voy a ver qué onda de mis cámaras. Tipo, me parece que hay que ir al lugar para ver las cámaras. Creo que es eso. Acá, ¿ves? Acá está la cámara. Me dice steak nada más. A ver si está la carne. Ok, está la carne. Voy a... Uf. Día 2. Ok, ya se hizo de día. ¿Qué? Ay, perdón. Perdón, Firulais. Perdóname, pero era mi vida o la tuya. Eh, amigo. Acabo de... Acabo de agarrar algo. La trampa. Pie grande. No, me caí. Uf. Rápido, 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 rápido. Pie grande. Estás por aquí. Ya te atrapé, pa. Te atrapé, pa. Acá abajo me marca algo. ¿Qué me acaba de marcar? Bueno, no sé. A la mierda. Dale más rápido la puta. ¿Cómo? Ese es el ruido de... Ese es el ruido de... De coso. No, que se plante, que se plante, loco. Que venga para acá, loco. Que venga para acá el cagón. Vale, escuché ruido de acá. Escuché ruido de acá. Vamos para acá, vamos para acá. Esto no lo maté yo. Esto yo no lo maté. Yo no maté a este pobre Firulais. Este Firulais murió por pie grande, boludo. Y bueno, vamos a agarrar la carne. Con esto me agacho, ok. ¡Está acá! ¡Está acá, hijo de puta, boludo! ¡No lo puedo creer! What the fuck, pero reví. ¡Vení, cagún! ¡Vení, cagún! Vení para acá. Vení para acá, loco. Ya te vi, ya te vi, pie grande. Y no tienes el pie tan grande, ¿eh? ¡Ah! Y ahora sí, con la H. Con la botón pestaña se ve. Cámara 1. 2. 3. Ok, Bigfoot. Dice que Bigfoot reacciona con dos baiteos. Con los muertos y con los... Y con las trampas. Bueno, espérenme. Voy a mi casa. Voy a buscar un poquito más de comida y esas cosas. Porque la verdad me estoy haciendo... Me hice un daño. Ah, me quedé sin cámara. ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Está acá, lo escucho! ¡Está acá! ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Está acá, está acá, está acá! Vení para acá, cagón. Vení para acá, cagón. Eh, voy a poner una cámara de visión nocturna acá. Ah, no tengo ninguna aquí taladón. ¡El drone, mal! Voy a tirar el drone, boludo. Voy a tirar el drone acá. Ok, volá. Volá, drone. Sé grande, drone. Ah, lo puedo controlar. Lo puedo controlar el fucking drone. Voy a dejar acá el drone. Y me voy a volver a mi casa. Y desde ahí... Desde ahí uso a drone. Tipo, uso el drone. Porque de afuera, re jugado. Tipo, lo uso adentro de mi casa. Tipo, ahí full seguro. Ok, vamos a bajar un poco porque el drone, la verdad, tampoco es que tiene tanta capacidad, ¿viste? A ver el drone. ¡Oh! Y no, no. Yo también me golpeo con todo, boludo. ¡Ah! Un golpe pierdo estrés. Me queda 25% de vida con esto. Ok, ok, tranquilo. Bueno, entonces vamos más arriba mejor. Acá no hay nada. Ok, creo que voy a traer el drone de vuelta a casa. Porque... No se ve nada. Sí, la verdad que no, eh. La verdad que no, no entiendo. No entiendo este juego. O sea... A pie grande lo encontré más, boludo. Lo encontré una vez nomás a pie grande. ¡Ojo! Está acá, está acá, está acá, está acá. ¡Raval, boludo! ¡Raval! ¡Ahí está, pie grande! Acá está, pie grande, boludo. No se ve, pero está acá. No se ve, pero está acá, boludo. ¿Lo acaban de ver? Estaba ahí, estaba ahí. Está acá, está acá. ¿Lo ven o no lo ven, boludo? Yo lo veo, pero a penitas. Lo voy a ir a buscar. Acá está, acá está, ¿ven? Ahí está, ahí está, ahí está caminando. ¿Lo ven? Ahí está caminando, está caminando. Voy a buscar, voy a buscar. Ya sé dónde está. Está ahí. Voy directo, está el dron. Voy a matarlo, voy a matarlo. Vení para acá, cagón. Voy a tirar una de estas. Ok, ahí está el río. A ver, a ver, ahí está por acá, sí o sí, amigos. El dron está ahí. ¿Dónde te metiste, cagón? Ya sabemos que estás por acá. Aparte no caminas tan rápido. Ok, voy a usar el dron que con el dron corro más rápido. No, está re complicado este juego, boludo. Está haciendo lona con la batería. No, mal. Mal la batería, boludo. ¡No! Lo choqué, boludo. Ah, mío. Lo choqué a la mierda. Lo rompí. Ah, un... Todo esto, boludo. A pedazos se cae este. Estaba por acá el hijo de mí, boludo. No lo caso más, boludo. Es un cagón, boludo. Pie grande, eso es un cagón, boludo. Que todos sepan que pie grande es un cagón. ¡Ay, no sos ningún cagón! ¡Dispará, boludo! Estoy con cualquier cosa. Estaba con cualquier cosa, boludo. ¡El rifle! Vení para acá, hijo de mil. ¡Corre, cagón! ¡Hijo de puta! ¡Ay! No, 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 no. Plantate, vení para acá, hijo de mil. No, es re cagón, boludo. No, no se planta nada. No se va corriendo. Vení, matame. Si me tenés que matar, me matás. Y yo te tengo que matar, te mato. Igual ahora que me di cuenta, lo de arriba es la barra de vida. Tipo, le queda un montón de vida. Le pegué como 20 tiros y todo eso. Es la barra de vida, boludo. Nada, pie grande me tiene miedo, boludo. Confirmado. Acá, está acá, está acá, está acá. Está acá, está acá, está acá. Está acá, gente, está acá. La batalla final, la batalla final, la batalla final, gente. ¿A dónde escapa? ¿A dónde escapa? Ya lo tengo visualizado el cagón ya. ¡Acá está el cagón! Amigo, se va corriendo. Es un re cagón, amigo. Se fue corriendo a mil por hora, boludo. Nada, así no se puede ni pelear, boludo. No, King Kong sos un cagón, boludo. No, King Kong no. Pie grande. King Kong, tiré. Nada, ¿confirmado? No, ya está. Chau, chau. Confirmado. Pie grande. Sos re cagón y no te plantás. Muchísima. Life could be a dream. If I could take you up in paradise, IOWEE. If you would tell me I'm the only one that you oweEE. Life could be a dream. Isto no te manage worthy.